La presidenta del Congreso, la Prista Guadalupe Vázquez Díaz, se subió a las críticas al gobierno del Estado por las observaciones que le han sido hechas por la Auditoría Superior de la Federación, por un probable daño al erario público, por lo menos una falta de comprobación de más de dos mil millones de pesos. Dijo la diputada Prista que esto es el resultado de un inadecuado manejo de la administración estatal. También apuntó que el gobierno de Miguel Márquez está obligado a transparentar los informes y a solventar las observaciones que le realizó el organismo federal. En este informe de cuenta pública correspondiente al año 2014, la Auditoría Superior da cuenta de un probable daño al erario por dos mil trescientos millones de pesos en áreas como educación y salud. El monto más alto observado es por seiscientos setenta y dos millones de pesos en el caso del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Al respecto, la diputada Prista que también es secretaria en la Comisión de Hacienda habló de esta manera. El gobierno del estado debe echarse un buen clavado en poder solventar estas observaciones y bueno, si hay gente responsable, pues imputar, vaya a castigar y hacer responsables a las personas que tengan que ver en este acto. Habla sobre todo de que no hay un adecuado manejo en el momento de hacer los informes. Pensemos en que tuviera una documental, en que se pudiera solventar la observación, pero aunque se solventara, bueno, pues habla de que por ahí no hay un buen manejo administrativo para presentar estos informes ante este órgano federal. Gracias. Gracias.